¿Por qué te puedo viajar volar? ¿Por qué te puedo viajar volar? Uy, ya no voy a viajar volar. ¿Qué? Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. La luna no engaña a nadie, el que se engañó fui yo. Se escucha el rumor de la lejanía. Va corriendo el viento por el alma mía. Va bajando el frío de la tierra mía. Viva la tristeza, viva su alegría. Música Yo no soy el que la lleva. Ella es quien se va conmigo. Se escucha el rumor de la lejanía. Va corriendo el viento. Viva la tristeza, viva su alegría. Viva la tristeza, viva su alegría. Viva la tristeza, viva su alegría. De tu boca quiero un beso De tu pecho el corazón De tu boca quiero un beso De tu pecho el corazón De tu mano la caricia De tu blusa aquel botón De tu mano la caricia De tu blusa aquel botón De la patria mía De los que se mueren De noche y de día Va bajando el viento Por el alma mía Que sí, que sí, que sí Viva la tristeza Que no, que no Llora el alma mía Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí, que sí